Imagina a un exquisito curanto chilote o un tentador cordero magallánico, comidas típicas chilenas y argentinas y todo en Maipú. El Centro Técnico Profesional CTP lo hizo realidad. El Festival Gastronómico Cultural fue la iniciativa en la que autoridades comunales y la comunidad escolar del establecimiento perteneciente a la CODEDUC se dieron cita para disfrutar de estos tradicionales platos. Desde muy temprano, alumnos, profesores y la chef proveniente de Castro, Lorna Muñoz, comenzaron a preparar el típico curanto al hoyo tradicional de Chiloé. Como tienen la carrera de alimentación, es que nace esta iniciativa de que se haga el curanto acá. El que los chicos que estudian esta carrera puedan conocerla y aprender cómo se hace de verdad es una súper buena oportunidad para ellos y también para nosotros los cocineros de regiones de venir a mostrar lo que hacemos en regiones. Ante tan tentador panorama, la máxima autoridad comunal no se resistió a colaborar y disfrutar del típico plato. Orgullo y felicitaciones fue la expresión que más se escuchó para los alumnos y directivas del colegio quienes trabajaron arduamente para realizar el montaje de este festival culinario. Me siento sumamente orgullosa, hoy es un día muy especial porque hemos podido llevar a la práctica lo que los alumnos de la especialidad de servicio de alimentación colectiva hacen día a día en sus talleres y la forma como los profesores los preparan. Es novedoso estar aquí haciendo un curanto por primera vez, muy bien. El curanto nunca lo había hecho, igual fue una buena experiencia de haber hecho. Los felices comensales disfrutaron además de stand, de otros tradicionales platos y del sabor del cordero al palo que dejó a todos chupándose los dedos.